Y ahora sí, donde las papas queman, esmeraldas. La verdad es que muchísima gente me recomendaba no venir aquí, e incluso hasta los moradores. Cada vez que yo les preguntaba qué tal se puede ir a Esmeraldas, me decían como, caliente, 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 caliente. Pero como a mí me gusta documentar absolutamente todo, quiero mostrarles mi visión de las cosas. La verdad sí me causaba muchísimo miedo venir, porque incluso a un amigo le balearon, gracias a Dios está vivo, y esa es una gran historia que contar. Aún así, esta situación sí preocupa muchísimo para todo el Ecuador. Una ciudad tan turística como Esmeraldas, y que solamente te dé el miedo al hablar o miedo al decir Esmeraldas, me parece que debe cambiar. Lo que sí me causa muchísima tristeza es que normalmente cuando uno escucha de Esmeraldas, solamente se escucha que los vacunadores, que los locales están cerrados, que mucha gente se está yendo. No sé si eso será en general, no sé si eso será solamente un sector. Justamente por eso estamos documentando absolutamente todo. Champions, el día de hoy nos encontramos en Atacames, ciudad de la linda provincia de Esmeraldas. Y la razón principal por la que estamos acá es para conocer la situación real en la que se encuentra esta provincia. Lo que me parece súper chévere es que hay muchísimo turista aquí en Atacames, me parece espectacular ver esto lleno de familias. Un detalle a conocer es que hay bastante seguridad constantemente rondeando, hay policías en bicicleta, hay policías en el malecón, porque incluso vimos un salvavidas. Todos hemos escuchado, todos sabemos la situación difícil en la que se encuentra Esmeraldas. Pero aún así mi objetivo al venir acá es que no necesariamente lo que pasa en un punto de la ciudad deba significar que toda Esmeraldas esté así. Hay muchas playas que no tienen la culpa y que tú tranquilamente podrías venir a disfrutar con tu familia y apoyar a un sector de la ciudad que sí ha sido golpeado por esta clase de noticias. Y por esa razón nos encontramos en Atacames, Micham, una de las mejores y más lindas playas del Ecuador. Como ahorita estoy de vacaciones, no está igual que el anterior año que vine. Está normal, ahorita un poquito menos de gente, pero está bueno. O sea, sí se ve más vacía de lo normal, obviamente. Pero viéndole positivamente a la situación, lo único que me gusta de que no haya un cag*** de gente aquí es que la playa se limpia. La playa normalmente ya no está llena de basura, ya no hay personas con malas intenciones. O sea, se puede descansar muchísimo más. Lo único que sí afecta a que no haya gente son los negocios que hay acá. Nada como disfrutar una cervecita en la playa. Esto te pasa como agua. Esta es una ciudad que obviamente no tiene la culpa de lo que está pasando absolutamente. Pero por eso, esto le quiero mostrar como para que vean que no pasa absolutamente nada. Nada de nada, Micham. Porque actualmente, como esta es una ciudad que constantemente depende del turismo, hay que apoyarles en todo sentido. Ahorita está bajo el turismo, a mi padre. Sí, bajísimo, bajísimo. Solo dos domingos tuvimos así de full aquí a Atacame. Muchas gracias. Pasen bien. Fíjense. De que no pasa nada, de que Atacame está libre de delincuencia y todo. Entonces, eso es lo que nos ha perjudicado porque nos desmentimos nosotros a lo que hace la prensa corrupta. De que no vengan a Atacame para que se vayan a otras playas. Bueno, sí. Segunda playa Micham, Tonsupa. Hace unos días, justo en el feriado, muchísima gente vino acá a pesar de todo el miedo que se sentía. Y me parece espectacular porque a pesar de que pasen todas esas situaciones negativas, malas, Tonsupa o playa del Pacífico no tiene la culpa. Y al parecer hay full gente para hacer una semana que relativamente no recibe tanto turista. No sé si se alcanza a ver, pero hay muchos puntitos ahí que son gente. Hay bastante gente para hacer la última semana de vacaciones. Que muchas personas aprovechan antes de que los guaguas entren a clase. Pero wow, qué bonito, qué bonito. Esa es la idea. Aquí está todo tranquilo, aquí no pasa nada. En la provincia es la cosa donde está. Como ciudad fantasma ahorita, está durísima la cuenta. Son dos bandas que se están disputando el territorio y por eso es que se matan. Y eso nos preocupa un poco y por eso hemos hablado al comandante de la policía que está aquí. Que siempre el refuerzo sea fuerte. Lo que aquí pasa, aquí se queda todas las noches. Como ven, yo estoy tranquilamente con mi camarita. Y lo bueno es que hay bastante familia que puede disfrutar. Me alegra que las ganas superen el miedo. Nosotros no les damos la mano a quién. Y además que sí hay seguridad. Entonces sí hemos visto por aquí policía. Sí nos asustan allá y en verdad hemos venido y he estado tranquilos y hay bastante seguridad. Una cosa es la ciudad de Esmeraldas y son puntos específicos donde está esta cuestión más peligrosa. Pero ahora sí, vamos a lo que realmente ustedes vinieron a ver en este video. Esmeraldas. Pero bueno mi champ, después de un año volvemos a Esmeraldas. Como ven, a pesar de ser jueves, no hay ni la mitad de gente que normalmente se esperaría en la semana. Maño, ¿por qué está cerrado todo eso? Por el tema de la delincuencia hermano. Aquí en Esmeraldas está terrible, terrible el tema del miedo de la gente. Yo soy propietario incluso de un negocio y te cuento que la gente no abre por el temor. Mira son a esta hora de 11 de la mañana y la ciudad si tú vas al centro a esta hora también hasta las 9, 10 es bueno. La gente empieza a abrir tipo 10 y media, 11 hasta 4, 5 de la tarde y nuevamente a esta hora vuelven a cerrar. Lo que me parece bastante triste es que esta es la realidad de prácticamente una parte muy turística que es del malecón. Ahora nos cuentan que es una parte muchísimo más segura. A la policía se les fue de las manos y toda esa parte de extorsión, vacunas, prácticamente dejó afectar mucho y por eso la gente no viene. Son las 11 de la mañana y esto antes, a estas horas, justo en esta fecha, era a full, a full, a full, a full. A mi me quisieron extorsionar y estuve 6 meses cerrado hasta tuve que salir de la ciudad 6 meses. Esto estuvo alrededor de un 80% cerrado, estuvo terrible, terrible. Pero antes tú llegabas a comer a los restaurantes y llegaba a la moto a curar la vacuna, me la estabas comiendo. Así de grave estaba la cosa aquí en Esmeralda. Lo que me pareció una locura es que la mayor cantidad de negocios dentro de la ciudad están actualmente con rejas. Algo que normalmente no se veía. O sea, reaccionar a esto sí me parece un poquito difícil, es delicado, pero aún así lo estamos documentando. Es que no lo puedo creer, aquí yo comí hace un año. Con sus mismas cicatrices millonarios. Pero bueno, gracias a Dios está pasando, sí hemos tenido más apoyo de la policía. Y bueno, pero esperaron que pase mucho tiempo para que hagan eso. Eso debe haber sido desde el inicio para que esto no pase. Pero dejaron pasar mucho tiempo, pero realmente si la cosa sigue así no para, también estamos con la idea de salir del país. Es lo que nos toca, es lo que nos toca. Obviamente no todo está cerrado. Por suerte hay lugares que se arriesgan muchas veces como a estar abiertos. Pero lo importante es que reciban o puedan recibir el turismo tal cual como nosotros. Pero bueno mi champ, independientemente de lo que está pasando, hay que ponerle alegría a este video. Y aquí no puedo bailar fluklor, como dije la última vez. O sea, no es lo mismo sin la gente. Por un lado pasó el COVID y ahora pasa esto, sigue siendo algo complicado. O sea, está vacío, vacío. Cuando esto normalmente era lleno de gente. No sé si los negocios dentro de la playa estarán abiertos. Pero aún así vamos a hacer una investigación. Está vacía, vacía, vacía la playa. Obviamente hay una que otra persona, pero a comparación de lo que debería estar, o sea, cero, cero, cero. Nos quedamos sin turismo. Lo que me compran una artesanía, yo salgo adelante a flote con mi familia. Que ya le digo, no tengo más empleo que vender artesanía en la playa. Y miren cómo está la playa. En las casas de cartón. Me cuesta muchísimo entenderlo. Cómo un malecón tan lindo está vacío. Normalmente cuando uno no vende se frustra porque obviamente hay familias detrás. Hay trabajadores detrás que dependen 100% del turismo. Pero no hay ni un alma. No hay ni un alma. Hay solamente los moradores que están constantemente aquí. Pero una ciudad que vive del turismo no puede depender solamente de su gente. Necesitamos venir acá. Necesitamos que las demás provincias vengan acá. La verdad, mi champ, que sí me causa bastante tristeza ver la situación de Esmeraldas. Pero aún así, aún así, véanle del lado bueno. Este es el sueño de cualquier playero que no quiere mucha gente. Y que quiere estar tranquilo. Y si podemos poner ese granito de arena y motivar a que la gente venga y el turismo constantemente crezca. Vamos a ayudar a la mayor cantidad de familia. Porque no solamente son los negocios. Son los artesanos. Son las personas que están vendiendo en la playa. Principalmente son familias enteras que le podemos hacer frente a toda la situación que está sucediendo. Ese dicho que se dice que unidos somos más. Pues es verdad. Unidos somos más. Y algo muy importante. Nadie me pagó por estar aquí. Yo quiero grabar esta situación. Más que todo para motivar a que toda la gente vea. Vea que hay seguridad. Y vea que puede venir a Esmeraldas. Yo con esto me despido, mi champ. Un poquito triste de ver esto. Pero aún así, con muchas ganas de que este país siga creciendo a lo más grande. Porque si tú quieres ver una playita. Pues venga a Esmeraldas, mi champ. Que sí va a tener seguridad en el malecón. Yo con esto me despido. Diciéndoles que siempre, siempre, siempre. No se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo.